Por todo Chihuahua seguido me miran Placer o negocio de abajo pa' arriba Siempre pendiente del terreno Si alguien mueve un dedo primero me avisa Yo soy el capitán del barco Aquí andamos pilas pa' cuidar la línea Pa' ser empresario no ocupe corbata Deje las libretas, preferí la plata Buena cabeza en el negocio Un experto para generar las vacas También pa' jalar el gatillo Una superla que me espanta a las ratas Fieles a la empresa firme la bandera Carrillo apellido que aquí se respeta Al cien siempre con los señores Siempre listo para lo que ellos ordenan Si me miran bailando el cuaco Bueno, escorrido ya suena Con un suspiro se activa el relajo Destapen botellas que tocan fiestarnos Y a la de Nali se escucha abramando Nivel especial seguro está tocando Clave H2 se escucha por el radio Todos en uno dicen mis muchachos A jugar la suerte una buena carrera Todos los caballos listos pa' dar guerra Como extraño mi rancho el trigo Hice historia en esas brechas y veredas Un abrazo pa' mi familia Sigo firme aunque ahora me encuentre fuera Allá en San Juanito mi gente me espera Apoyo en Oroach y los plebes se enfierran Amor y se echamos la vuelta Amistades por allá que se respetan Un abrazo para un gran hombre compag Y la gran pieza Con un suspiro se activa el relajo Destapen botellas que tocan fiestarnos Y a la de Nali se escucha abramando Nivel especial seguro está tocando Clave H2 se escucha por el radio Yo me despido que toca activarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!